Buenas tardes mis amigos y amigas. Estamos entrando al Fuerte Tejón, aquí en el condado de Bakersfield. El condado de Tulare, más bien. Aquí es donde venían los ejércitos avanzando y con los frailes y adueñándose de California. Porque es lo que hacían, iban poniendo sus fuertes e iban exterminando a los nativos americanos. Aquí es uno de esos lugares llenos de infamia. Y imagínense ahorita con esta niebla que hace mucho frío. Vamos a llegar ahorita a lo que era la cárcel, creo que esta era una cárcel. Aquí encerraban a los... Por aquí debe estar un letrero, aquí está. Miren, la Armada de Estados Unidos en el año de 1840-1850 trataba muy feo a los prisioneros. La cárcel tenía un poquito de ventilación y no tenía calor. Demasiados prisioneros escapaban en la noche debido a su mala construcción. Esta es una pequeña carcelita, ¿verdad? No hay mucha luz, especialmente con el clima. Pero miren, miren nada más cómo los encerraban aquí. Apenas ahí está su ventanita, ahí. Un frío tremendo, me imagino que pasaban las noches. Y esa era su vista. Wow. Una celda y aquí pues hay otra celda. Igual de oscura. Aquí es una más grande. Aquí yo creo que echaban el montón ya algunos aquí. Quizás los echaban ya en un grupito, pero a los más locos los metían aquí como a caballo loco y pluma de viento. Y esta era, vamos a ver esta. Aquí dice, el de los guardias. Los guardias servían 24 horas, turnos de 24 horas. Y se requería que se quedaran en el uniforme, incluyendo cuando estaban dormidos tradicionalmente las condiciones de ellos. Tenían una cama hecha de madera, en una shelf, en una repisa, tipo repisa. Aquí está, aquí está lo que es la, lo que era la cama de los guardias. Y me imagino que se acostaban con sus pies ahí así. Acuéstate Manuel, para que les diga cómo. O sea, si se va a acostar el Manuel, ahora el Manuel. Aquí mi amigo Manuel, miren. Me imagino que se acostaban así con los pies así acá. Entonces cabían uno, dos, tres. Entonces, como cinco guardias, ya para pasar el frío, pues se traían a los reos aquí también para que se hicieran un montoncito entre todos. Porque, pues está frío. Está frío. So, esta era esa guardia. Vamos a ir más para allá a ver qué hay. Ahora nos estamos acercando al árbol con el nombre de Peter Lebeck. Hasta la fecha se conoce un poquito acerca de Peter Lebeck. Se cree que él fue asesinado por un oso grizzly y enterrado bajo este árbol. Su epitafio originalmente se escribió en el árbol, pero ya no está escrito. En memoria de Peter Lebeck, muerto por un oso grizzly el octubre 17 de 1837. Y esta piedra se le dedicó en 1936 by el Tejón Parlor de la ciudad de Bakersfield. Aquí mató un oso a Peter Lebeck. Eso le manda por andar haciendo osos. Eso le pasó por andar haciendo osos, Manuel. O sea, al Peter Lebeck por eso lo mató el oso. Aquí, ¿qué dice? Es interesante aquí el fuerte. Algunos de estos árboles de oak son unos 300 años de edad. Y el viento rompió este árbol en 1986. Un buen pedazo le rompió. Ahora vamos para allá. No se alcanza a leer aquí, pero dice algo de que esta fuente... No dice qué onda. Pero la armada... Vamos a decir que tuvieron que rascar el hoyo y hacer la fuente para encontrar agua, ¿verdad? Esto era una fuente aquí. Sacaban agüita. También acá hay otra donde anda el Manuel. Ahí hay otra fuente. O esta es la fuente donde había un chorrito, ¿no? Que se hacía grandote, se hacía chiquito. Donde salió la hormiga con su paraguas. Sí, ahí sí tiene agua, mira. Y ahí salía el pececito. Aquí es donde estaba la hormiga con su paraguas. Y pues el pececito, yo no me acuerdo qué pasó, se ahogó. ¿Qué pasó con el pececito, Manuel? Se salió a fumar y se murió. Con un aro, ¿no? Creo. ¿Con qué? ¿Con qué se salió a jugar? Creo que era un aro. Pero ok, pues vamos a caminar un poco más para allá. Y les contamos qué más encontramos. Aquí quisieron borrar la historia. La armada estadounidense quiso borrar la historia. Aquí es donde estaban las tumbas de los indios americanos que ellos asesinaron. Que realmente no les echaron en tumbas. Simplemente ahí, miren. Y les aventaban montones de piedra encima que ahí están. Esto está aquí en el fuerte tejón. Ahí hay una. Aquí hay. A ver. Aquí hay una. Esa es una. Ese montón. Ahí está el otro montonzote. Ahí dos. Todos estos montones de piedras que ven. Es donde hay nativos americanos que fueron asesinados por las armadas de Estados Unidos. Los invasores, los invasores, los invasores, miren. Ahí donde se ve como piedra. Ahí es donde enterraron al jefe. Pero acá enterraban ya otros que ya. Menos, con menos rango, ¿no? Nomás marcaron sus lugares con piedras. Ahí está. Pero si ven, está todo cercado. Porque aquí es el cementerio indio. Pero ellos quisieron a creer que se los llevó la fiebre. Pero no es cierto. No se los llevó la fiebre. Se los llevó los invasores de Estados Unidos. Mientras iban avanzando desde San Juan Capistrano. Con Junípero Serra a la cabeza. Junípero Serra era un fraile. Algo así. Pues ahí está la espesura. Mi amigo Manuel. Si quieres venir a conocer el fuerte Tejón. También puedes traerte tu picnic. Aquí pasas un día menos con la familia. Caminando. Porque está muy grande. Está muy grande. Hay cosas más allá atrás también. Bajan venaditos. So allá, aquella de allá era como una tiendita nomás. Pero aquí sí se puede pasar un día alegre, tranquilo. Ahorita vamos a ir al pequeño museo. Aquí está el pequeño museo. Con los uniformes que usaban. Esos eran los uniformes de los que andaban en la Armada. Este era el de un jefe, ¿verdad? Este era el de un jefe. Estas eran las mujeres que traían los inmigrantes. Pero estos eran los nativos. Los que habitaban estas tierras. Aquí está también. Este es el pequeño museo con un poco de la historia. Estos eran los primeros dragones. Entonces, se llama lo que era el batallón. Fist dragons. Fist dragons. Aquí está la... Como la forma de vida de los nativos americanos. Con ese tipo de casitas, de chozas, de... De paja, me imagino, ¿no? De bambú, quizás. Eran los... Dice, por siglos antes de la conquista europea de California, las montañas y sus alrededores del fuerte tejón eran casa de los nativos americanos, incluyendo a Migdiano, Ancastac, Chumash, de Tatavian, de Kitane Mug, and de Tubatulab, Mont Fraser's, and Pinos. Oh, el monte Freysier y los pinos eran sagrados para los Chumash, que están al lado oeste del fuerte. Estos grupos eran entre 500 a 1,000 cada grupo. Y desgraciadamente, no les voy a decir lo demás, ya sabemos que los destruyeron. Pues aquí estaban los lagos. Estaban cerca de los lagos el Kern, el Kawía, que está para subir a Sequoia National Park, que es el Kawía, Duleken Rivers. Los Yokuts pescaban todo el año de estas aguas usando redes, flechas, canastas, trampas. Y los cazadores traían aves con... con algunos aros de 12 pies. También mataban a Antílopes. ¿Cómo se llaman los Elks, Manuel? ¿Los de los cornotes más grandotes? Los renos. Los renos. Alces, ajá, Antílopes y Alces del lado del lago. Y las mujeres colectaban semillas para hacer cereales. Y aquí está el Peter Lebeck representando cuando lo mató el oso. ¿Qué le podía hacer con su cuchillito al Peter Lebeck? Pues se lo comió el oso. Aquí está. Oh, aquí está el pedazo de madera. Todavía existe una foto de lo del... De ahí del zarpazo. Y bueno, aquí está. Para que hagan monedas los niños que siempre les gustan. Este cañón mató a muchos civiles. Bueno, a muchos indios más bien. Este cañón fue parte de la masacre. Aquí está... El rancho Tejón. Aquí está lo que es la granja de allá atrás. Había casitas de adobe. Y aquí es como ellos llenaron todo esto. Alguna vez. Alguna vez. Y así es como venían en filas. Venían desde Texas. Arrasando. Asesinando. Destruyendo. Esa es la historia que desgraciadamente tiene este país detrás de él. Una historia llena de sangre. Y así creció este país. Bueno. Esto es parte del Fuerte Lebec. Perdón. Fuerte Tejón. Bueno, amigos. Este fue un pequeño recorrido por el Fuerte Tejón. Espero les haya gustado. Este... Allá hay un venado. Allá hay un venado. Allá hay un venado, Manuel. Acércalo, Ollón, a ver. Tú acércalo. Dice, güey. Ahí está el venado. Orejotas del venado. Pues vengan, amigos, aquí al Fuerte Tejón para que se encuentren con un venadito. Para ver si... Manuel. Esto es lo que lo va a hacer lo más gracioso que le estoy diciendo a Manuel que ahí hay un venado y nomás no hace caso. Está... Está bien dotado, güey. Allá está el otro, Manuel. Oh, ahí están todos los venados. Miren. Ahí están. Son dos. Son tres. Porque el otro se escondió acá. El otro está detrás del árbol. Ahí están los otros venaditos. Realmente por este lado. Aquí es lo que necesitamos que vengan ustedes se van a encontrar con un clima chido de repente. Y unos venaditos de repente. Aquí está el venado ahorita bien cerquita. Ya se va para allá con sus amigos. Ese ya viene en sus cuernitos creciéndole. Ese ya viene en sus cuernitos. Todavía está joven ese venadito. Y el otro está más para allá. También está bien a las vivas. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Ahí están. Ok. Santa Claus, aquí están tus renos. Bueno, sí, amigos. Ahora sí me despido del fuerte tejón que está en el freeway 5 viniendo de Los Ángeles hacia Bakersfield. Se lo van a encontrar en la mera loma. Les mandamos saludos desde el fuerte tejón correteando a unos venaditos. ¡Oh! ¡Qué miedo me tuvieron! Según me echa corré para que se fueran corriendo pero pues no más, ¿no? Bueno, nos despedimos con estos venaditos. Hasta pronto, amigos.